Hola amigos emprendedores, aunque no sé si saludar así en esta ocasión, como lo hago siempre en los vídeos, porque si estás viendo este vídeo es porque quizá todavía no eres emprendedor, pero tienes muchas ganas de serlo. Este vídeo se titula ¿Cómo dejar mi trabajo y emprender? Y en el cual te quiero dar algunas claves de cómo llegar a hacerlo, cómo tirarte la piscina, en este caso para emprender. Si todavía estás en un trabajo fijo, de ocho horas, de trabajo para otra persona. Hay tres escenarios, el primero de todos es tengo dinero ahorrado, me lo puedo permitir y puedo subsistir durante un tiempo para emprender. En ese caso, ya te lo digo yo, tírate de la piscina, pero tírate bien, porque si tienes dinero ahorrado y puedes permitírtelo, tírate bien, pero bueno, yo siempre digo que no hay nada peor que un tonto motivado, o sea, tienes que tener un business plan sólido, algo que sepas que va a tener éxito y también tener una personalidad en la cual te vas a formar, vas a estar formándote para poder alcanzar ese éxito empresarial que te mereces. Entonces, en ese caso, ok, tírate de la piscina. También te digo que no te lo gastes todo, déjate siempre un rinconcito por si acaso, por lo que pudiese pasar. El segundo escenario, siempre es de mejor a peor, los tres escenarios. El segundo escenario sería en el caso que puedas tener acceso a financiación. Pues sí, te pueden dar un préstamo y puedes empezar tu negocio. No es el mejor de los casos, porque bueno, puedes tener deudas, pero si tu idea la tienes muy muy clara y crees que sí que hay posibilidad y viabilidad de que vaya bien, te recomiendo en este caso que sí, que te tires a la piscina también, que dejes tu trabajo y emprendas. Ahora viene el tercer caso, que es el peor de todos y por el cual la gente no se atreve a emprender, que sería, no tengo ni un duro en el banco, o sea, no tengo ni un euro, ni un dólar y no sé cómo empezar, porque no puedo invertir, no tengo dinero. En ese caso, yo quería presentarte las tres burbujas del dinero en la empresa. Os voy a comentar, yo cuando empecé mi empresa, pues me pasó también, que tenía algo ahorrado, pero no tenía demasiado dinero. Entonces, empecé con todo esto a la vez. Por un lado, necesitaba dinero para subsistir. Eso significa hacer algún tipo de trabajo que no es dentro del emprendimiento, pero que te da dinero como para subsistir. En ese caso, yo, no sé si conoces mi trayectoria profesional, pero empecé muy joven, tenía 23 años, estaba estudiando todavía, empecé la empresa y a la vez, pues por las tardes, noches, a veces trabajaba de azafata o hacía algún tipo de trabajo que me daba algún dinero para poder subsistir. Entonces, las tres burbujas del dinero, si no tienes nada, tienes cero euros para emprender, tendrías que empezar con las tres a la vez para llegar al éxito. Si te quedas aquí, con solo el dinero para subsistir, quizá no seas feliz, quizá seas un infeliz toda la vida porque no has llegado a lograr o hacer lo que era tu ilusión. Entonces, tienes que empezar por las tres. Está bien tener un dinero para subsistir, quizá puedes ir con tu trabajo, pedir una excedencia, pedir una jornada más reducida para poder ir haciendo el resto de cosas, pero sí que empezar ya con tu emprendimiento a la vez. Luego tenemos, aquí pone cash porque es cash para la empresa, pero no hay un crecimiento exponencial. ¿Eso qué significa? Son tus primeros trabajos que vas a ir haciendo, que te van a permitir ir creciendo a nivel empresarial, pero que no te van a llevar a tus objetivos finales, que es la empresa de tus sueños o donde quieres llegar. Pero que es necesario, a veces tenemos que coger cosas para subsistir en este nuevo emprendimiento. Estos dos tendrías que hacerlos a la par. Y luego están esas tareas que no te van a dar cash, no te van a dar nada de dinero, pero que te van a llevar a la empresa de tus sueños. Hay cosas que sabes que las vas a hacer, pero que van a tener un retorno muy muy largo, no es inmediato. Pero hay que hacerlas, porque si no las haces, no vas a llegar al punto donde quieres estar. Entonces, estas tres burbujas tienes que englobarlas para poder salir adelante en tu nuevo emprendimiento en el caso que no tengas ni un euro o ni un dólar en el banco. Creo que es posible, no es el primer emprendedor que empieza con cero y se hace multimillonario. Así que tú puedes ser uno de ellos. Yo lo que te recomiendo es eso, no te quedes tampoco viviendo debajo de un puente, que consigue algún trabajo que te dé algún dinero para subsistir, aunque sea de lo que no te gusta, ya sea camarero los fines de semana, algo que te dé dinero para un mínimo de subsistencia, no para grandes lujos. Luego los primeros trabajos que vas a recibir, que te van a permitir ir creciendo la empresa, pero a un ritmo muy muy lento y no ese crecimiento exponencial. Y luego las cosas que no te van a reportar dinero, pero que son tareas que sabes que te van a llevar a la empresa tus sueños, pero en un plazo bastante largo. Espero que te hayas motivado ya para emprender. Sabes que este canal, todos los vídeos que hago son de emprendimiento y que puedes conseguir muchos consejos de toda mi trayectoria empresarial, de cuándo la he cagado, cuándo lo he hecho bien. Y yo creo que os puede servir porque a mí me hubiese gustado tener a alguien que me dijese, oye, no hagas esto que te vas a dar contra un muro. Entonces, cada miércoles tienes un vídeo en mi canal y espero verte la semana siguiente. Si te ha gustado el vídeo, haz un like, te lo agradeceré. Si quieres seguir recibiendo vídeos, suscríbete a mi canal y si quieres saber más sobre mí, lo tienes en la información debajo del vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.